Después de conocer la designación provista en los presupuestos generales del Estado para Alicante, el alcalde Luis Barcalá no se ha mordido la lengua y pide que se convoquen ya elecciones generales. Yo creo que lo mejor que puede pasarle a este país es que el señor Sánchez convoque elecciones, se aparte, deje que sean las urnas las que pongan un presidente del gobierno y conformen un gobierno estable para España. Creo que eso es lo deseable y ahora mismo, visto lo visto y el trato que está recibiendo Alicante, desde luego para Alicante sería lo mejor. Barcalá se queja de que Alicante es la peor tratada con diferencia de las tres capitales valencianas y denuncia doble discriminación del Consejo y del Estado. Parece que haya sido en el momento oportuno en el que estamos en pleno debate reivindicando también en los presupuestos de la Generalitat inversiones necesarias para la ciudad de Alicante, pero es que claro, caen ahora los presupuestos generales del Estado y vemos más de lo mismo, una discriminación que además ya afortunadamente no denunciamos nosotros solos. La provincia de Alicante y en concreto la ciudad de Alicante con inversiones tan fundamentales, directas como es la conexión ferroviaria al aeropuerto e indirectas como es el tren de la costa, más inversiones para la conexión con el corredor mediterráneo y la liberación de las vías en el frente litoral, entre otras inversiones que son imprescindibles para el desarrollo de la ciudad, pues las vemos ignoradas completamente y con el agravio comparativo, porque claro, si no hubiera dinero para nadie, pues aún te molesta, pero claro, es que hay un agravio comparativo. Al alcalde de Alicante no le gusta la designación de los presupuestos generales del Estado para Alicante, del gobierno del socialista Pedro Sánchez. Dice que es un agravio comparativo y ha pedido que Pedro Sánchez convoque ya elecciones generales por el bien de Alicante y de toda España. Mi obligación como alcalde es reivindicar a la Generalitat y al Estado y al gobierno de España, reivindicar las inversiones que son necesarias para el desarrollo de esta ciudad. Ahora mismo se lo estoy reivindicando a quienes tienen esas responsabilidades, les guste o no les guste y lo voy a seguir haciendo. Y de la misma forma que ahora mismo se escandalizan desde Compromís o se escandalizan desde otros partidos y denuncian esa falta de trato, ese desprecio hacia Alicante por parte de los presupuestos generales del Estado, pues yo les animo a que se sumen a hacer esa misma reivindicación que yo estoy haciendo a la Generalitat, porque también son necesarias las inversiones que estamos reclamando y estamos exigiéndole a la Generalitat. Barcala reclama que de los más de 472.000 millones de euros de los presupuestos presentados por el gobierno, a Alicante se la trate como moneda de cambio para favorecer a otros territorios, como Cataluña. Si se aprueban las cuentas de Pedro Sánchez, los alicantinos recibirán 135 euros menos por habitante que la media estatal, unos 200 millones de euros menos de lo que le corresponde por número de habitantes. Gracias.